Que bonito huerto tiene su flor de Dalí Dice más o menos así Que bonito huerto tiene su flor de Dalí Sería mi amor el que el alma va rellando Un besito y un abrazo y cada y cuando Que trae seguido con tu ingrato corazón Que en tu jardín olorás una rosita Y que se llame blanca flor de rapolita Merece la vida, ni estoy solita Estoy solita pero llena de noción Que en tu jardín olorás una rosita Que se llame blanca flor de rapolita Merece la vida, ni estoy solita Estoy solita pero llena de noción Merece la vida, ni estoy solita Merece la vida, ni estoy solita